eh hablando de otra vez el tema electoral eh hay que aceptar algo ¿no? Nosotros los youtubers que las encuestas que hicimos aquí en redes sociales fueron muy imprecisas ¿no? La y no solo las que hicimos aquí en este canal las que hicieron todos los youtubers. En ese sentido la verdad es que hemos decidido ya no hacer encuestas de redes sociales y presentarlas aquí a ustedes sino al contrario ¿no? Buscar a empresas encuestadoras este que tengan prestigio que no estén muy quemadas o que no estén quemadas más bien dicho para seguir haciendo ese tipo de análisis de datos. Y en ese sentido hoy pues quiero presentarles a a Javier Ramírez que es el director de una encuestadora que se llama y social instituto de estudios prospectivas para el desarrollo social y que bueno nos va a empezar también a compartir pues las encuestas ¿no? En varios estados que están en elecciones a nivel nacional y bueno vamos a hacer también análisis de datos pero bueno ahora de esta manera finalmente este en el chapucero. Javier ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Gusto saludarte. ¿Qué tal Nacho? Muy buenas tardes. El gusto es mío. Muy buenas tardes a tu auditorio. Javier Ramírez es un colega de nosotros de Somos Regresados de Litam. Él también es nada más que él sí la es que estudió más que yo y bueno fundó con otros este colegas suyos ya o esta empresa de demoscopía esta empresa de análisis de datos de encuestas. Javier ¿Nos puedes contar rápidamente un poco tu tu currículum lo que has hecho? Sí con todo gusto Nacho mira efectivamente somos somos eh ex itamitas ¿no? Eh yo del área de ciencia política eh he estado en el tema de la investigación de de mercados eh sociales y de la opinión pública del estudio de la opinión pública eh desde que éramos estudiantes ¿no? Desde el año dos mil de hecho nuestra primera experiencia y lo lo recordarán allá ustedes fue fue como estudiantes en en el dos mil en en tu estado cuando fue una elección muy polémica eh y muy cerrada que requirió la intervención de las instancias eh jurisdiccionales electorales que apenas probaban su su suerte en un nuevo andamiaje legal y a partir de de entonces nos hemos dedicado a este campo del conocimiento he tenido la oportunidad de continuar estudiando en la materia y fue hace once años que decidimos fundar eh esta empresa ahí social eh dedicada principalmente a la evaluación eh de proyectos sociales en las que eh tienen un fuerte componente de estudio de opinión pública eh y de percepciones sobre diferentes componentes. Hemos estado trabajando en los estados eh de México en el gobierno en la ciudad de México en Tabasco eh y en San Luis Potosí y Tamaulipas eh es lo que hemos estado haciendo somos un equipo multidisciplinario de de politólogos hay un economista y hay un prospectivista eh en la en la parte directiva de la empresa y pues nos dedicamos básicamente a generar eh información con herramientas y técnicas científicas. Ok Javier, bueno pues muchas gracias y hoy de qué vamos a tratar, qué encuestas nos podrías presentar el día de hoy. Sí, Nacho, mira, hoy tenemos dos dos levantamientos, eh uno es una serie que levantamos ya con anterioridad, la el otro es el relativo a tu entidad, de hecho acabamos apenas el domingo, levantamiento de datos, y hay cosas eh interesantes. Hay hay que recordar en en qué momento estamos porque no podemos nunca separar de la de una medición eh la el contexto en el que se da, ¿sí? Estamos en un proceso que que apenas eh se está conformando y eso eh nos permite también entender que la gente está en este momento en otro en otro mood, por decirlo así, ¿no? Todavía no hay tanta atención, sin embargo, ya empiezan a de deshojarse muchas cosas eh y por ejemplo en el caso de de Puebla. No, nos puedes pensar tú, tú puedes compartir tu pantalla o quieres que la ponga yo aquí. Yo yo creo que como diría que lo hicieras tú para para no batallar acá. A ver, tú puedes ver la pantalla, ponme ahí mi pantalla. Ahí está, esa, ¿no? ¿La puedes ver, sí? Sí, yo la veo completa. Ok, esta es la encuesta de Puebla, eh la más reciente que tiene y social, ¿no? Es correcto, Nacho, eh hicimos ya, es el tercer levantamiento, son encuestas cara a cara a domicilio con con mil doscientas eh personas entrevistadas eh con esta muestra. Eh Puebla, pues obviamente es un estado, eh es el tercero o cuarto más poblado del país, es relevante lo que pasa en Puebla, son doscientos y siete municipios, eh veintiséis distritos locales y dieciséis federales que van a van a a ponerse en contienda el siguiente año. Qué cosas interesantes, Nacho, eh lo evaluamos en términos de diferentes temas, pero ahorita nos nos queremos enfocar eh en el tema de la contienda interna de de Morena para elegir al coordinador o coordinadora de los comités de defensa de la cuarta transformación. Hay dos elementos relevantes. Sí, perdón. No, no, ajá, ok, aquí está. Bien, bueno, en la pantalla estás viendo la pregunta que que se hace, es un es una pregunta que tiene que ver con quién te gustaría que fuera el coordinador de los comités de la defensa de la cuarta transformación. Eh si si pueden dar dar cuenta en la pantalla aparece en primer lugar el senador Alejandro Armenta, en segundo lugar eh quien fuera secretario de gobernación, Julio Huerta, y en tercer lugar el diputado federal y presidente de la junta de coordinación política eh la cama de diputados Ignacio Mier. Eh entre ellos tres se está se está eh desarrollando la la contienda, hay otra irrupción interesante que que se detecta eh apenas hace dos semanas que tiene que ver con la renuncia de la secretaria de desarrollo económico eh para eh también anunciar sus pretensiones de 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 ser la coordinadora de esta este proceso interno de defensa de la cuarta transformación y lo relevante en estos datos no es el dato en sí mismo sino la tendencia que se observa desde el mes de 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 julio hasta el mes de septiembre ¿Sí? Eh hay que recordar que que en el caso de de Julio Huerta y y y es muy es muy interesante si ustedes se dan cuenta hay hay dos fenómenos ¿No? Una una un fenómeno que va es natural en cualquier contienda que el número de personas que tienen manifiestan poco interés o manifiestan no conocer eh o no manifestar su intención eh o su preferencia va disminuyendo con el tiempo ¿Por qué? Porque conforme avanza avanzan las elecciones la gente aumenta la intensidad de como la comunicación política eh somos víctimas como ciudadanos de la publicidad en redes sociales y en los medios tradicionales y por lo tanto eso despierta también nuestra curiosidad de interés y también nuestro conocimiento de lo que está pasando. Hay dos tendencias interesantes la la primera es que la persona lo que la gente la gente que manifiesta no saber baja considerablemente y el otro momento interesante es que los eh que habían manifestado con anterioridad y tenían un puesto de relevancia nacional eh empiezan a eh mostrar un tope y un descenso en las preferencias que la gente manifiesta sobre ellos y hay un actor que eh no había sido incluso evaluado se dan cuenta eh en la en la encuesta de junio no aparece ¿Sí? No había manifestado su su interés eh y eh es registrado eh a partir del mes de de julio eh que es este julio huerta y que empieza con un registro de alrededor del cinco o seis por ciento hasta llegar en este momento a colocarse ya como como segundo lugar eh en esta en esta contienda. Entonces eh eso es lo relevante los punteros topan y comienzan en una etapa de de descenso y hay alguien que irrumpe eh dentro del mercado electoral. Hay dos momentos claves eh para él. Una es cuando eh lo nombra el coordinador de la de la eh candidata, bueno de quien era aspirante en ese momento a coordinar los esfuerzos nacionales de la acuerdo de transformación, la doctora Claudia Sheinbaum, eh y ese es su primer empuje, ¿Sí? Eh pasa de ser poco conocido en términos de de la población en general, no únicamente de Morena, sino en general, a ser conocido a partir de ese anuncio. Y posteriormente su otro empuje o su otro eh otra su otra inyección de de combustible para hacer tener una mayor exposición mediática y lograr la atención de la de de la población en su proyecto es cuando gana la la coordinadora nacional eh Claudia Sheinbaum y por lo tanto los la atención del público eh se 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 vuelca hacia a esta persona, ¿No? No necesariamente que habría que evaluar las siguientes mediciones, es una especie de cargada, una especie de 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 irrupción de uno que no era conocido, no era eh no 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 estaba en la agenda mediática, había tenido cargos eh que tenían que ver con la operación eh política y en el momento en que eh se se engancha en un proyecto de carácter nacional se pone al tú por tú con otros actores que son importantes, hay que recordar que el senador Alejandro Armenta fue eh presidente de la mesa de directiva de la Cámara de Senadores y en el caso de de Ignacio Mier, presidente de la de la Cámara de Diputados y grupo eh y coordinador parlamentario de Morena. Entonces irrumpen ya los tres en un escenario eh nacional eh uno con un equipo que va eh hacia la contienda nacional por la candidatura presidencial y los otros que eh se quedan en un proyecto internet. Entonces esos son los 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 números Nacho en cuanto a a Puebla se muestran lo relevante de 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 esta de esta encuesta es el tope máximo al que llegan Alejandro Armenta e Ignacio Mier y la tendencia eh alcista eh de uno de ellos que irrumpe en un mercado que parecía únicamente de de dos. Hay que seguir muy de cerca el caso de la de la ex secretaria de desarrollo económico eh porque también uno el eh su condición de de mujer es relevante pero la otra es porque al irrumpir también eh formalmente en su aspiración ya todos fueron registrados eh empieza a asomarse también como una una opción eh factible ¿no? Y se ve con claridad también en la encuesta el crecimiento ¿no? de de cuando no había sido eh no había expresado sus preferencias sus aspiraciones eh formalmente a cuando se da la 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 eh su anuncio de renunciar al gabinete eh y que ya lo registra eh las encuestas como tal ¿no? Esos son los datos interesante en Puebla también se observa un un morenismo fuerte eh y aunque ya hay una propuesta eh formal del PAN en en la figura del exalcalde eh de la pedido Rivera no se observa al momento las encuestas todavía un peso eh mayúsculo de lo que podría ser el Frente Amplio ¿no? Eh ¿por qué? Porque también estamos todavía muy muy lejos de la contienda y lo que se ha vivido de manera intensa ha sido el interior de hasta este momento de de Morena ¿no? Y el y el frente los partidos que integran el Frente Amplio habían decidido eh llevar a cabo su contienda prácticamente al interior y eso provoca que la gente no tenga un conocimiento claro eh de lo que estaba pasando en esos tres partidos por eso no pintan todavía la diferencia sin embargo es si es mucha eh eh entre lo que hay el la la coalición que conforma eh partido de Morena el PT y el verde ecologista versus lo la coalición que conformarían eh PAN eh PRD y PRI hay una hay una distancia eh considerable eh muy grande por los tiempos en los que estamos que seguramente se va a cortar pero va a seguir siendo eh realmente grande. Javier. Eso en cuanto a Puebla. ¿Y tienes datos de Tabasco también? Sí eh terminamos el domingo eh hay 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 eh cuestiones interesantes eh es siempre se suele se suele preguntar eh Nacho eh qué tanto conoces al personaje. Sí. Entonces tenemos tenemos un te lo voy a nombrar de de orden eh ascendente del mayor al menor tenemos que al que más conocen esta es una pregunta hay que tener cuidado es una pregunta con ayuda el encuestador llega con eh con el dispositivo electrónico le y le dice al al encuestado eh de las siguientes personas se le enlistan eh eh a cuál de ellas conoces. ¿Sí? Hay que se llaman eh conocimiento o recordación con ayuda. Hay otras que se llaman top of mind que es decirle de de las personas que que has escuchado hablar eh o has conocido que quieren ser candidatos a gobernador del estado de Tabasco a quien recuerdas. Y ahí salen cosas más eh interesantes eh porque son es una pregunta diferente esa no la tenemos en este momento pero pero sí la vamos a compartir más adelante. Esta es con ayuda. Y con ayuda ¿Quién aparece más adelante? Eh más arriba. Con ayuda aparece Javier May con sesenta y siete punto siete por ciento seguido de Rosalinda López Hernández con cincuenta y seis punto uno por ciento eh César Raúl Ojeda con cincuenta y uno por ciento. Juan Manuel Fósil eh senador del PRD con cuarenta y siete punto nueve y Yolanda Ozuna con cuarenta y siete punto seis muy pegadita de Gerardo eh Gaudiano con cuarenta y cinco punto seis ¿No? Este último diputado federal de MC eh y exalcalde y Yolanda Ozuna actualmente alcaldesa de municipio de Centro. Eh eso en cuanto a a a nivel de recordación con ayuda ¿Sí? Es relevante eh hay un efecto no tenemos un dato anterior eh desafortunadamente es nuestra primera encuesta en Tabasco lo relevante sería ver cómo se mueven los datos hacia hacia otras mediciones más pegados al mes de de octubre y noviembre para ver el efecto eh que tienen que ver sus estrategias de comunicación y su dinámica de difusión pero creo que ayuda mucho pensar que el nivel de reconocimiento de Javier May tiene que ver con estos espaldarazos eh mediáticos que recibió eh hace unas semanas en la la mañanera ¿Sí? Eh ¿Por qué? Porque es el foro en el cual todo todo los que militan o simpatizan con el partido de regeneración regeneración nacional eh escuchan y entienden como como referente principal para entender lo que pasa a su interior eh también eh Nacho en cuanto a ¿Quién te gustaría que fuera eh quien coordinara los esfuerzos para la defensa de la cuarta transformación en el estado de Tabasco eh los números no cambian se ve se observa este efecto de 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 cargada eh tenemos que Javier May aparece con treinta y dos punto seis por ciento de las eh preferencias eh del público en general aquí no estamos diferenciando entre si son morenistas eh o no Rosalinda López Hernández con diecio por ciento Yolanda Ozuna con once punto tres por ciento eh César Raúl Ojeda con nueve punto siete Mónica Fernández con seis punto cuatro Manuel Rodríguez con tres punto tres eh quienes aún no tienen claridad es es el diez por ciento o sea los que no saben o no contestaron y los que abiertamente dijeron seis eh ninguno o sea ¿No lo puede repetir? ¿No lo puede repetir otra vez? Sí con todo gusto Javier May con treinta y dos punto seis por ciento. Ajá. Seguido de Rosalinda López Hernández. Ajá. Con el dieciocho por ciento. Dieciocho. Ajá. Yolanda Ozuna once punto tres por ciento. Ajá. César Raúl Ojeda nueve punto siete por ciento. Ajá. Mónica Fernández seis punto cuatro por ciento. Ajá. Manuel Rodríguez tres punto tres por ciento que ya está en el margen de error. Ok. Otros candidatos dos punto dos por ciento. No sabe y no contestó dos punto dos por ciento. Ok. Y ninguno seis punto tres por ciento. Oye. Ninguno es interesante porque es un dato que tiene que ver con la gente que dice a mí no me importa tan morena. Oye. Y tú que cómo 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 podrías ver el hecho de que Rosalinda que la segundo lugar ya no se inscribió. O sea este obviamente cuando tú estás haciendo el levantamiento bueno pues supongo que hace unos días no tenías este dato. No. Es tú cómo distribuirías estos dieciocho puntitos o sea o no o sea los distribuirías algunos para May dependiendo lo que quede o o no o cómo cómo tú podrías evaluar esto. O lo ponemos en el rubro de ninguno. No. No necesariamente. No necesariamente hay que ver qué tipo de de quiénes son los que manifestaron ese esa opinión favorable hacia ella. A priori Nacho no podríamos realmente definir a dónde se pueden distribuir o si en algún momento le negarían su apoyo a May o si se sumarían o no a May. Lo cierto es que este número se indica que la conocían a ella y les gustaba ella como posibilidad. Lo relevante es que manifiestan dentro de Morena esta esta aspiración. O sea si 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 la encuesta se da en este proceso en que niega en que ella no decide registrarse lo lo cierto es que la gente si no se siente modernista puede haber dicho ninguno. Rápidamente te comento Javier es que me está diciendo en el chat que ponga las gráficas es que no tenemos gráficas de esto porque acaban de salir ahora sí del horno estos números. Ya posteriormente a ver si en el otro en la otra en la otra participación que la vamos a hacer regular ponemos las gráficas. Digo nada más lo comento. Vamos a contar con eso Nacho. Sí lo relevante no podemos a priori suponer a dónde se pueden ir. Lo cierto es que la distancia entre Javier May y la que seguiría que es Yolanda Osuna en el caso que me acabas de referir. Estamos hablando de más o menos 21 puntos de diferencia. La 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 gente la la forma en que se se iría la gente que manifestó su intención de apoyar a Rosalinda López Hernández no necesariamente es lineal. La distribución la conocemos en este momento. Habría que ver en un siguiente levantamiento cuál sería la forma en que ellas o ellos deciden quién era su segunda mejor opción o quién era su última opción y que deciden ellos no no apoyar. En cuanto también escenarios del frente opositor ahí no hay una decisión muy clara que los te los leo también en orden descendente del mayor al menor. El que obtiene la mayor el mayor proporción de de gente que opina que debería ser el candidato del frente es Juan Manuel Fossi, el senador. Seguido podemos decir que es un empate técnico en términos de los márgenes de error de Gerardo Priego. Luego el hijo del ex gobernador Fabián Granier con 11.1, Gerardo Priego con 11.3, Toraya Pérez con 10.2, Maritza Jiménez 5.3 y aquí se da cuenta que no ha habido propiamente una atención real de la gente además de que hay una fuerte identificación del tabasqueño hacia Morena. Otro dice 11.4, no sé, 11.2, y ninguno 25.4. O sea, realmente la gente no conoce lo que está pasando al interior del frente amplio de PAMP y PRD. En cuanto a por partido, bueno por coalición, tenemos el dato, la coalición Morena PT Verde tiene 67.80% de las preferencias en cuanto a intención de voto y la coalición PRI-PAMP y PRD 19.1. Movimiento Ciudadanos 5.9%, los que todavía no manifiestan su intención es 6%, los no saben o contestó y ninguno 1.2%. ¿Qué sí hay en Tabasco? Gente que si bien no conoce lo que pasa en el frente PAMP y PRD, sí saben que prefieren a Morena o a la coalición de Morena frente a la coalición de estos partidos. Puede ser que no tengan un claro conocimiento de quiénes son, pero sí tiene claro por cuál partido sí votaría. Y finalmente, Nacho, tenemos los escenarios de votación que permiten comparar y contrastar combinaciones de candidatos. Entonces, tenemos un primer escenario que es Javier May por Morena PT y Verde contra Juan Manuel Fósil de PRI-PAMP y PRD y contra Gerardo Gaudiano de Movimiento Ciudadano. Tenemos que Javier May obtendría 66.6% de la votación, seguido por Juan Manuel Fósil con 21.30% con su coalición y Gerardo Gaudiano de MSE con el 7%. Aún no saben, es consistente, 5.10%. Sin embargo, si la candidata, ya me acabas de corregir a Tlana, no se registró, pero en el caso supuesto que hubiera sido ella, Rosalinda López Hernández, encabezando la coalición Morena PT-Verde, hubiera obtenido 61.1% el día de hoy. Juan Manuel Fósil como candidato del Frente, 22.3% y Gerardo Gaudiano de MSE con 7.4%. Los que no saben, hubieran aumentado a 9.2%. Y finalmente, un escenario 3, lo evaluamos con la alcaldesa de Centro, Yolanda Ozuna, obtendría 58.7%, Juan Manuel Fósil, PRIPA en PRD, 22.5% y Gerardo Gaudiano, MSE, 7.1%. No sabe, 11.7%. ¿Qué nos indican estos números? Una, que sí hay una diferencia cuando cambiamos el candidato de Morena. Bueno, primero, indican que Morena gana en cualquier escenario. Esa parte creo que es importante. No importa el candidato o candidata, Morena gana. Pero gana más cuando quien lo encabeza es Javier May. Y crecen, cuando no es el candidato, crecen los indecisos. Movimiento Ciudadano mantiene el mismo peso. Habría que evaluarlo, si es por el candidato. Hay que recordar que fue alcalde de Centro y ha sido, fue candidato a gobernador también en la elección pasada. Entonces, tiene un público, un público que le da para el 7.1%, además de lo que ha hecho Movimiento Ciudadano a nivel nacional. Pero lo relevante es que en cualquier escenario, el frente o la coalición formada por Morena, PT y Verde obtiene el triunfo y es con Javier May donde el triunfo obtiene una diferencia mucho mayor. Son los datos que tenemos hasta el momento, Nacho. Ok, pues Javier, muchas gracias, muy completo. A ver, espérame, espérame, que está aquí mi productor. Ahí está. Y muchas gracias, Javier, muy completo este análisis. Y bueno, pues a ver si lo hacemos esto cada semana, cada dos semanas con nuevos datos. Supongo de otros estados también a nivel nacional. Y bueno, pues finalmente para seguir estas elecciones, estas campañas que estén apenas arrancando. Muchas gracias, Javier. Cuenta con eso, Nacho. Un gusto saludarte. Estamos a la orden. Hasta luego. Bueno, pues interesante, ¿no? Puebla y Tabasco. En Puebla, los primos cayendo, lo que estoy entendiendo. Huerta subiendo, empatados más o menos en la punta. Y en Tabasco, bueno, pues el exdirector del Fonatur, pues tiene todas las de ganar. Javier May frente a los otros aspirantes. Curiosamente, la segunda es la hermana de Adán Augusto, Rosalinda López Hernández, pero ella no se registró. Entonces queda nada más Yolanda Osuna, la alcaldesa del centro, que creo que el problema es que no la conocen mucho. Y bueno, Javier May sí. Pues sí, eso es lo que revela esta encuesta, que iremos compartiendo poco a poco también, pues para ir poniendo nuestro granito de arena en estos temas, ¿no? De las encuestas que empiezan a aparecer por aquí y por allá. Y que ya no solo sean las de las redes sociales, que siguen siendo importantes, aunque, bueno, pues finalmente ya también vimos que, al igual que las encuestas tradicionales, también pues tienen sus defectos. Sí, no fueron precisas. Y la verdad es que, pues aquí queremos también darles a ustedes una buena información, ¿no? Este, y bueno, pues esta es una buena información. Este también, es la primera vez en Tabasco que escucho una encuesta, Mauricio. ¿Tú le has escuchado una encuesta? Eh, sí he visto una, vi la de Rup Room. Ah, no, una encuesta seria. Bueno, tú me preguntaste. No, eso no es una encuesta seria, una encuesta seria. Aquí en Tabasco es una exclusiva esa encuesta, honestamente. Van a ver que más de rato aquí va a ser un, 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 una grillería tremendo. Pero bueno, así están las cosas y gracias a Javier Ramírez. Y bueno, al final vamos a estar haciendo una colaboración durante toda la campaña, solo en El Chapucero. Este, y bueno, pues también que obviamente ellos sigan haciendo sondeos en otros estados.